Ay, estoy tan feliz, la vida me está sorprendiendo tanto que solo tengo cosas bonitas que decir. Solo puedo decir cosas maravillosas de este momento de mi vida. De mi belly podrán decir lo que quieran, que es una interesada, que ella se siente mucho y por eso no quiere cantar el zapito, pero nunca de los nunca dirán que tiene malos gustos, malos ratos tal vez sí, pero no malos gustos. Y hay que ver que para el amor a esta chula puede que no le haya ido tan bien, pero hubo algunos galancitos por ahí que bien pudo ocupar para mejorar la raza. Los amores de Belinda se caracterizan por tener alguna marca de la cantante. Sí, porque una vez que los enamora con sus bellos y vispiretos ojos. Y no, no soy perfecta, yo no soy una modelo y lo he dicho, así que no existe el cuerpo perfecto. Estos chamacos cual zombies van y se hacen un tatuaje con alguna seña de nuestra belly. Así tenemos bien marcados Anoda, Lupillo, Criss Angel y la lista podría seguir. Pero hay un amor que Belinda super esconde muy bien de las cámaras y de los micrófonos. Un amor que nunca debió salir a la luz, pero ahora ya es muy tarde. Porque todos sabemos que a la cantante le gustan los hombres con barbita y de apellido reconocido. Y no precisamente tienen que ser cantantes, cirujanos o futbolistas. Sí, mi amor yo creo que sí, en ese momento sí fue un amor muy bonito. Su nombre es José Ángel Vichir. Sí, es heredero de la dinastía de los hermanos Vichir. El caso es que este chamaco también se enamoró de Beli. Y cómo no, si trae un cuerpo a la chamaca de infarto. El caso es que él está ya muy cansado que le digan que niega cualquier relación con la cantante. Cosa que no es verdad, pues él siempre habla precisamente con la verdad. Y sí, sostuvo un romance con ella, pero debido a un acuerdo de confidencialidad, no puede soltarnos la sopa de qué fue lo que sucedió, cuándo se dio, cómo, o sea, todo eso, pues no podemos saber. ¿Por qué dijo que lo firmó por amor? Bueno, al menos este no se tatuó. Y es que cuando los medios le preguntaron si él era Tim Nodal o Tim Belinda, obviamente los ojitos le brillaron y ha dicho, siempre apoyará a la cantante, a quien fuera su novia en algún momento. Pero de Nodal no tiene muy buenas referencias. Pues que él ando viste chismeando, Belinda. Lo que sí es que reconoce que él es un buen cantante. Que cuentan las malas lenguas que este amor inició en el set de Amigos por Siempre, donde el papá de José Ángel, o sea, Odiseo, tenía una gran participación en la novela. Fue entonces cuando el chiquillo tuvo oportunidad para entablar amistad y darle algún otro besito a Beli. Recientemente los vimos juntos en Divina Comida, donde él invitó a Belinda y a otros más a cenar a su casa. Y no desaprovechó la oportunidad para regalarle una foto donde salen ellos dos de chiquititos. ¡Ay, cositos! El caso es que se ve bien que amor entre ellos sí hubo y toda la cosa. Pero eso ya es cosa del pasado. Ahora perdura una buena amistad. Lo que sí no entendemos es por qué Belinda escondió a este guapo actor. ¿Tú qué opinas? Si a de mí hablan todos los días, todo el tiempo, dicen cosas buenas, malas, ciertas, la mayoría falsas.